Revelan conclave entre ministro de justicia y Eduardo Montalegre por tema constituyente. Esto es lo que se sabe. Néstor Osuna, titular de la cartera y el exfiscal general de la nación, sostuvieron un encuentro el domingo 2 de junio en un municipio de Cundinamarta, en el que el tema principal fue el concepto emitido en relación de una posible convocatoria vía decreto de este mecanismo. Pese a que el presidente Gustavo Petro habría descartado que tenga en sus planes implementar una constituyente por fuera del marco constitucional, la propuesta que surgió de parte del exfiscal general Eduardo Montalegre, que ha manifestado que la misma sea convocada mediante decreto no parece ser indiferente entre los miembros del gabinete, que escuchan de forma activa al ex titular de la cartera. El ministro de justicia Néstor Osuna sostuvo un encuentro el domingo 2 de junio de 2024 con el exfiscal Montalegre en el municipio de Subachoque en Cundinamarca, en donde hablaron de la posibilidad de que se implemente este mecanismo, como lo afirmó el exfuncionario judicial en Caracol Radio, cuando sorprendió con la iniciativa y puso a hablar al país acerca de la conveniencia de esto. Presentaré la próxima semana una propuesta, explicando por qué es posible que el presidente de la república, con base en los acuerdos de paz de La Habana, convoque por decreto, con fuerza de ley, una constituyente. Expreso en Espiscount. En declaraciones emitidas en la luciérnaga, que fueron calificadas por el senador David Luna, del partido Cambio Radical como una idea al servicio del gobierno. Según reveló el periodista Alejandro Villegas en reunión entre el titular de esta dependencia y el exfiscal, inició a las 2 de la tarde en la finca Montalegre y en la misma se habló de esta idea, que ha generado revuelo. Pese a que Osuna negó el encuentro y dijo que hace años no habla con el exfiscal, al calificar la información como falsa, el comunicador se mantuvo y ratificó que la reunión, el efecto, sí existió. El ministro de justicia y su postura acerca de una constituyente. Cabe destacar que con respecto a este tema, Osuna manifestó que está dispuesto a que le surta la discusión, pero con argumento, con respecto a la viabilidad de lo expresado por Montalegre. Aunque Entrada expresó que, si se quiere convocar a una constituyente, la misma debe hacerse a través de lo dispuesto en la Constitución, pues se mostró respetuoso del orden establecido por la Carta Magna. Una ley que se presenta al Congreso y que después de aprobada tiene control en la Corte Constitucional y luego existe una votación muy alta, la más alta de todas las votaciones que exige la Constitución, para que el pueblo decida si convoca o no, expresó Osuna en diálogo con W Radio, en relación con que serían al menos 13 millones de sufragios los que se necesitan para que la iniciativa prospere. Pese a que se mostró un público respetuoso de lo dispuesto en la Constitución, sí es con claro que el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC y que serviría, de acuerdo con el ex canciller Álvaro Leiva para promover la constituyente, no se ha implementado. No se ha podido cumplir cabalmente y es una tarea del gobierno, afirmó Osuna, lo que daría a pie a la idea del ex ministro de Relaciones Exteriores. Y justamente sobre ese debate que puso sobre la mesa el primer mandatario Osuna, ponderó que se haya prestado para una discusión jurídica, y si se quiere política, acerca de los alcances de que se pueda llevar o no a un proceso constituyente en Colombia, a 33 años de la promulgada en 1991. El tema del poder constituyente que ha planteado el presidente de la República, Gustavo Petro, ha abierto un debate interesantísimo en la opinión pública, porque abre la democracia. Y cualquier cosa que amplíe la democracia debe ser bienvenida para esta sociedad, y jamás un deseo del gobierno de bloquearlo, afirmó el ex ministro.